Hay una noticia, lógicamente, en las famosas actas de la Complutense que ya han llegado a juez por parte de nuestros compañeros, de Luis María Pardo y de Javier Pérez Roldán, en esas actas de la Complutense que tenían el juzgado número 3 y que directamente es la investigación que pretendía el juez peinado, se está haciendo a todo el mundo la siguiente pregunta, y esto es una exclusiva suya, ¿esas actas las tenía ya Begoña Gómez? Porque si ya había una querella previa, ¿se las notificaron a Begoña Gómez? Esas actas que, lógicamente, desmontarían las dos querellas de Sánchez y la suya, ¿no? Pues así es, pues te contesto con otra exclusiva. Hemos consultado con fuentes cercanas a la persona que denunció que se creyó, en concreto, contra Begoña Gómez y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, por presunto nombramiento irregular de la Cátedra Extraordinaria para Begoña Gómez. Y en esta querella se aporta, efectivamente, este documento clave de la Complutense, este informe que contesta un montón de cuestiones que el propio juez penal estaba planteando y las acusaciones populares. Bien, pues realmente esta querella, con este documento clave, nunca fue notificado a Begoña Gómez, puesto que no se iba a formalizar esa fianza que la jueza del número 3 de Instrucción de Madrid pedía a los denunciantes, en este caso, a los primeros querellantes. Que esto viene, por cierto, del año 2023. Es decir, esa querella aparece en este juzgado en el 2023, ¿no?, por reparto. Fijaos que en este tiempo nunca se ha trasladado a Begoña Gómez. No se produce ese traslado de la querella para que se pueda defender, porque no se ha formalizado fianza. Está bien. Ahora, la pregunta es, ¿pudo haber algún tipo de filtración por parte de la Universidad Complutense, que es la autora de este informe, porque le fue pedido a través de transparencia para aportarse posteriormente en esta primera querella? ¿Realmente el rector o el ex vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que era el que realmente presidía las reuniones de la Cátedra Extraordinaria de Begoña Gómez, te dan constancia de este informe de transparencia y le dieron parte alguna vez a Begoña Gómez? ¿La universidad la avisó de esta querella y de ese informe? Pues claro, sería importante, ese informe directamente sería para expulsar a Begoña Gómez de la Complutense. Así es. El sentido de este informe fue utilizado en esa querella contra Begoña Gómez y contra el rector de la Complutense. Ahí se detallaba cuidadosamente que Begoña Gómez había cobrado por un tema profesional con la Universidad Complutense, algunas horas en años anteriores donde se ejercía en actividades la Complutense, pero se detallaba que no tenía ningún vínculo profesional, que la Complutense no tenía ninguna relación de ningún tipo con ella, por tanto no tendría capacidad administrativa de Begoña Gómez para realizar actos administrativos en nombre de la Universidad Complutense, sin embargo han aparecido diversas facturas. Por otra parte, ese informe clave sitúa a Barrabés en diferentes escenarios, como un colaborador de la cátedra extraordinaria Begoña Gómez desde el principio, con un tema informático, con el Canvas, que lo hemos explicado en tu programa, que es un apoyo a su página web, también con unas adendas y también con una mesa de trabajo que se constituye donde aparece Barrabés y aparece Microsoft y otros cuantos colaboradores. Por tanto, ya es innegable esa relación entre Barrabés y Begoña Gómez en el caso cátedra extraordinaria, en el caso máster y en el caso software.